El cuadro azucarero confirma a Ernesto Hernández como su nuevo arquero uruguayo, exatlético Huila y el regreso de Juan Carlos Guazá. Novedades del Cali más en la siguiente nota. El presidente del Deportivo Cali aseguró que iniciaron un proceso de mejoras en el estadio de Palma Seca para que la afición verde acompañe a su equipo. Vuelve el hincha cuando hablábamos de la traída del profesor Castro y volvemos a nuestra casa para nunca más salir de ella. Reparación y ampliación de la vía, enumeración de la gradería y ampliación de la sala de periodistas hacen parte de la lista de las remodelaciones. La vía actual se va a ampliar, se van a hacer algunas reformas donde van a caber tres vehículos para entrar con un carril para motos, con una llegada a las motos y los peatones a determinado sitio. Bueno, va a ser un tema de logística bien interesante. Por último, aseguró el presidente Álvaro Martínez que las reparaciones podrían estar listas para la segunda fecha programada para el Deportivo Cali. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!